El Club Natación Caballa vuelve a la competición en su segundo partido de la fase de ganadores que le medirá en casa este sábado al conjunto vasco de Ascarcha. Tras casi un mes sin competir, Sergio Aguilera considera que este parón será positivo para su equipo. Vamos a ver cómo nos afecta, porque habíamos entrado en una dinámica bastante buena. En mi opinión yo creo que nos va a venir bien, porque ha sido un periodo importante para poder trabajar y ajustar ciertas cosas que veníamos haciendo mal, y creo que en ese aspecto, sobre todo en el defensivo, hemos mejorado, que es lo que hemos estado trabajando mucho, así que yo creo que nos va a venir bien. Otra cosa es que luego el ritmo de competición, a lo mejor en los primeros cuartos, nos cuesta un poquito encontrarlo, pero el equipo está bien físicamente y hemos trabajado muy bien y a conciencia para preparar el tramo final de temporada y yo creo que este parón nos ha venido bien. El conjunto Ceuti ha diseñado un sistema de preparación física dirigido a alcanzar en plenitud la fase de promoción por el ascenso. La primera semanita sí que el ritmo bajó un poquito, sobre todo no en el gimnasio, tanto en la preparación física en seco como sí en la del agua, pero luego las otras dos semanas hemos hecho una especie de mini pretemporada para que el equipo llegara a pleno rendimiento a este final de liga, a este tramo final y en las condiciones óptimas para afrontar con garantías físicamente los partidos. Aguilera sigue creyendo que su equipo tiene posibilidades reales de ascender. Yo creo que estaría al 50% ahora mismo. Es verdad que hay un equipo que creo que ha demostrado que está muy por encima del resto, que es el Horta, pero con el resto de equipos estamos muy igualados y cualquiera puede ganar a cualquiera, tanto en casa como fuera. Así que ahora mismo yo creo que estaríamos en ese 50%, un 50% de opciones de poder subir. El caballa debe enfrentarse a doble vuelta a los equipos de su actual grupo. Los cuatro primeros se cruzarán en una eliminatoria de la que saldrán los finalistas y de ahí el campeón, que será quien ascienda. La competición podría irse hasta el último fin de semana del mes de mayo.